Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y estoy en una video respuesta. ¿Qué es una video respuesta? Video respuesta son respuestas que realizo en formato video a preguntas que me realizan a través del correo electrónico o a través de nuestras redes sociales como YouTube, Facebook o Twitter. Ya que para mí creo que es mejor explicarlo en video que a lo mejor por tanto texto que puede ser un poco más lioso. Y ya que se ve y se entiende mucho mejor. En esta pregunta me la hacen a través del email, me preguntan sobre combustibles, tanto de pastillas como en alcohol. Me preguntan, ¿cuál de ellos dos tiene mayor poder calorífico? ¿Cuál de los dos formatos, tanto de pastillas como en alcohol, aguanta más, tiene mayor duración? ¿Y cuál engrenece más los utensilios? Bueno, en este me preguntan por pastillas y alcohol. Pero yo voy a meter un tercer elemento que a lo mejor no es tan conocido que es el gel combustible, ya que es parecido. Y por lo que me preguntan, creo que están buscando el tipo de hornillos, de alcohol, algo pues más pequeñito. No quieres buscar ni gas ni gasolina. Vale. La primera pregunta, ¿cuál de ellos tiene mayor poder calorífico? Muy bien. Los fabricantes no tienen una tabla hecha de cuál es el poder calorífico en kilocalorías o en veteo, ya que para eso habría que calcularlo el poder calorífico superior o el poder calorífico inferior. Aquí los ingenieros y todos, se harán muchísimo más. Habría que calcularlo, habría que hacer estas pruebas con un calorímetro. Ya que me has hecho estas preguntas, me he puesto a estudiar cómo calcularlo. Tenemos otra opción que es la de, yo creo que la de toda la vida. Coger el hornillo, poner una pastilla, como lo hacen ellos, y coger una olla de medio litro y calcular hasta cuánto tiempo hierve y así pues también. Más o menos, el fabricante sí que en este tiene unas tablas de temperatura. Por ejemplo, las pastillas del fabricante Esbit, las tenemos en formato de 14 gramos, que a mí me gustan mucho porque van envasadas individualmente. Entonces calienta una olla o un pot de medio litro de agua en 7 minutos. Luego tendríamos otras que van en estas cajas, que son de 4 gramos pero van en formato así individualizado, no van envisadas como esta, que aquí con dos pastillas, dos pastillas de aproximadamente 5 minutos, calentaremos 250 mililitros. Tengo un informante que de aproximadamente de aquí unos 8 o 10 días vamos a recibir de fabricantes BCB Internacional unas nuevas pastillas. Unas nuevas pastillas que de momento no las tengo, no las he probado, las hemos cuantificado. Te estoy poniendo aquí un poco la información, la gráfica, para ver cómo, parece que tiene muy buena pinta. De todas formas, debajo de mi canal de YouTube, donde está el video, en la descripción del video tienes enlace en un post que comento este tipo de pastillas. Bueno, ya hemos hablado de las pastillas. Ahora nos iríamos con el alcohol. Pues aquí los típicos hornillos, yo me he sacado este latón, en la página web tenemos diferentes modelos en titanio, etc. ¿Qué podemos utilizar? Podemos utilizar o alcohol de 96 grados o alcohol de limpieza, alcohol de quemar y tal. Aproximadamente, como puedes ver aquí en este video, pues calienta, pues eso, medio litro de agua en unos cuantos minutos. Ahora mismo, como no me acuerdo muy bien, te lo voy a poner aquí y puedes ver el video que tengo hecho de este hornillo calentando un set de ESP. El alcohol, igual, ¿cuánto tiempo nos va a durar y tal? Pues eso depende de lo que llenemos el envase. Cuanto más llenemos el envase, pues más tiempo estará en combustión y más, más tiempo pues no va a durar. Si echamos poco, pues no va a costar. Aquí, aquí tampoco hay una tabla. También todo esto, las circunstancias son en qué accesorio lo vamos a utilizar, a qué temperatura lo vamos a utilizar, a qué altitud lo vamos a utilizar. Todo eso influye también a mayor altitud, los combustibles como alcohol, pues rinden menos. También esto nos puede dejar un poco de allí. También si hay que ver, todo este tipo que son combustibles necesitan un corpulente, que sería el oxígeno para mezclarlo, para hacer la combustión bien. Pues igual, aquí tampoco te puedo explicar una tabla específica de cuánto tiempo puede durar, a excepción de este vídeo que he hecho de aquí. Pues igual, si ves que te sale demasiado hollín con el alcohol, lo puedes rebajar con un poco de agua. Aquí te pongo las indicaciones de las partes tanto de alcohol como de agua. Bueno, yo aquí tengo dos, alcohol de 96 y alcohol de limpieza, que yo he hecho pruebas de esto. De todas formas, pues aquí en el canal habrá mucha más gente que utilizar otro tipo de alcoholes y también nos lo podrá comentar si lo rebaja con agua, no lo rebaja con agua o cómo le están funcionando. Otro combustible que sería este, el combustible de gel. Nosotros, yo he hecho pruebas, se puede utilizar perfectamente en estos hornillos de latón, como puedes apreciar en el vídeo. No tengo hecho, por ejemplo, en el combustible de gel, no tengo hecho una tabla de tiempo. Cuando hice el vídeo para probarlo, tendría que haber, a lo mejor, cogido un pop y haber puesto medio litro de agua en cuanto calienta. Pero sí que te puedo decir que más o menos las pastillas, el alcohol y esto, aproximadamente va a ser lo mismo. Entre 6, 7 minutos, 8, 10 minutos, el alcohol te va a necesitar un poco más. Vas a estar ahí. Todo depende de la rapidez de las cosas. El gel, como puedes apreciar en la tabla, es muy limpio, funciona muy bien, tiene una muy buena llama azul. Este, aquí te pongo la tabla para que la veas, la gráfica de los rendimientos. Igual, no te puedo decir el poder calorífico que tiene. Funciona muy bien, va en este envase, tú lo vas sacando, es un envase que es, presionas, lo sacas y funciona muy, muy bien. Es reutilizable, que es lo bueno que es reutilizable, lo puedes apagar, volver a encender, etc. Espero que esta información te haya servido de ayuda. De todas formas, espero a la gente de la comunidad de Buscraft y Supervivencia de Ferrogar, que bueno, pues los ayuden también y todos los que habéis hecho pruebas con diferentes combustibles, ¿qué os parece? Un saludo.